La Caja Costarricense de Seguro Social adelantará este mes de abril el pago de las pensiones de los regímenes no contributivos y de IBM, según informó el gerente general de la institución Roberto Cervantes. El jerarca explicó que la medida busca que los pensionados puedan organizarse con más tiempo, junto con sus seres queridos o personas de confianza, para el retiro y uso de los recursos, al darse el depósito en una fecha previa al pago regular de salarios en el sector público y privado. A este respecto, la Caja ha decidido que tanto las pensiones del régimen no contributivo como las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte, se adelantará el pago de las mismas. Esa decisión se toma basado en todas las recomendaciones que han dado los órganos al respecto de la emergencia sanitaria y para que específicamente el pensionado se pueda organizar mejor con sus familiares, cuando retira la pensión, evitar aglomeraciones, entre otros. A partir del 24 de abril se estarían pagando las pensiones del régimen no contributivo y a partir del 28 de abril las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte. Bueno, cuídense mucho, acudan en las fechas en que se les ha programado, eviten aglomeraciones, para eso se les están dando todas estas facilidades. El adelanto del pago se suma a una acción adicional que es separar las fechas del pago del régimen no contributivo de las del seguro del IBM. De esta forma, el pago se hará efectivo el próximo viernes 24 de abril para todas las pensiones del régimen no contributivo. Ese día estarán depositadas y a disposición de todos los pensionados de ese régimen. Se le dará prioridad a este grupo por cuanto en su mayoría son adultos mayores que se encuentran en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. A partir del 28 de abril corresponderá el turno a los pensionados del seguro del IBM.